El día de hoy ya estamos regresando a lo que son nuestras actividades que ya tenemos programadas. Comentarte que aunque fue periodo vacacional, hubo una persona cubriendo aquí en la Coordinación Norte de 9 a 1 de la tarde, que fue el horario que nos estableció el DIF Coahuila para brindar atención a quien así lo requiriera. Y en esta ocasión ya estamos retomando la entrega de Vales UNEDIF, los cuales se van a estar entregando los siguientes tres días. Ha estado viniendo, como te puedes dar cuenta, los UNEDIF con los beneficiarios, con cada uno de los beneficiarios que tienen acceso a este apoyo que les otorga el gobierno del estado. Pues ahorita ya estamos haciendo la entrega de dichos vales para que ellos puedan amortiguar. Te recuerdo amortiguar su gasto mensual. Te comento que cada uno de ellos recibe 400 pesos en vale para poderse trasladar de un lugar a otro durante todo el mes. Estos vales pues tienen una fecha de vencimiento en la parte de atrás para darle entrada a los vales del mes que entra. Y pues también recordamos que son los primeros tres días de cada mes cuando se empiezan a entregar estos vales. Mira, hasta ahorita tenemos a lo mejor algunos 34 vales entregados de 100 y pues sigue creciendo. O sea, ahorita te puedes decir, sigue llegando gente, sigue recibiendo este apoyo. Por lo general se entrega la totalidad en dos días. A veces nos quedan seis vales o cinco vales que se entregan entre el tercero. Y ya por último, la verdad, hay un poquito de flexibilidad y el cuarto día ya entregamos los últimos dos, tres vales que quedan.